No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza ¿Usted qué haría? Según informe de la Policía Nacional, en los dos primeros meses de este año se han registrado más de 56.000 denuncias por hurto a personas en todo el territorio colombiano que comparado con el mismo periodo en el año anterior, representa un incremento del 10% en el número de denuncias recibidas en la institución. De igual forma, ha crecido el número de casos en los cuales la comunidad reacciona violentamente contra los presuntos delincuentes, causándoles en algunas ocasiones graves lesiones y hasta dejándolos desnudos en plena calle. Los invito para que veamos una nota en la cual nos informan cómo un grupo de ciudadanos tomó justicia por mano propia. Así es, parece que se ha vuelto muy común, sobre todo en la capital del país, tomar justicia por cuenta propia. Esta vez se trata de dos presuntos ladrones que habrían justamente robado a una persona. Los vecinos del sector se percataron de lo ocurrido y quisieron tomar justicia por cuenta propia y además de esto lo desnudaron, lo filmaron y los videos fueron subidos a las cuentas oficiales de Facebook. En las últimas semanas han circulado más de tres videos en los que la comunidad decide tomar justicia por su cuenta. Esta vez se trata de dos presuntos ladrones en la calle 109 con 17 en el norte de Bogotá. Al parecer y por lo que se escucha en el video, estos hombres habrían robado a una persona con arma blanca. Pero cuando sacaron el cuchillo, ahí sí no lloraban, ¿no? En la grabación publicada por el Facebook de Denuncia Ciudadana, se ve a los dos hombres sentados en el piso, en ropa interior, mientras aseguran a los policías que les robaron la ropa. Luego de la intervención de la policía, estos presuntos ladrones fueron vestidos con las chaquetas de los uniformados para así poder ser trasladados al CAI más cercano. En las últimas semanas han sido varios los casos en los que presuntas víctimas graban estos episodios de venganza y los publican en las redes sociales para su rápida difusión. Recordemos que el anterior casos también de ocurrido de justicia por cuenta propia ocurrió también en la capital del país y fue por una mujer. Este también se hizo viral a través de las redes sociales y sobre todo la autoridad reitera que no se debe así que hacer así, que deben llamar a la autoridad siempre que ocurra uno de estos casos. Como vemos en la nota, esta es una situación que se repite a diario en nuestras ciudades, en la cual ciudadanos que se sienten acosados por los delincuentes, que en cualquier lugar saltan sobre su víctima buscando apoderarse de sus pertenencias, reaccionan violentamente contra ellos sin medir los riesgos que esto conlleva. Por eso, nosotros le preguntamos a los habitantes de Medellín, ¿usted qué haría si la comunidad atrapa a la persona que acaba de hurtar sus pertenencias y lo está golpeando? Yo le pediría a las personas que me ayudaron a capturarlo, a que esperen a que llegue la policía, efectivamente llamaría a la policía para que podamos hacer de manera legal como que el trámite al caso. Pues, yo cojo mis cosas, espero que llegue la policía, pero si le están dando es porque se lo merecen. Un ciudadano cuando está observando una conducta punible, en este caso un hurto, está facultado para poder capturar a la persona que está cometiendo la conducta. El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal nos indica que una persona que observa en situación de flagrancia, como conocemos, con las manos en la masa, puede capturar a la persona. Pero, cuando asumimos ese rol de captores, también tenemos que ser conscientes que se nos trasladan unas obligaciones. Y estas obligaciones es de respetar y salvaguardar a quien se está protegiendo. Aunque esto suene incoherente, porque se supone que es una persona que nos acaba de hurtar, que nos acaba de infringir nuestro patrimonio, porque yo tengo que garantizarle, digamos, otros derechos. Porque el legislador no nos ha trasladado a nosotros, digamos, superpoderes, como para considerar que nosotros debemos proteger un patrimonio, pero vulnerar, transgredir, dañar, deteriorar el bien jurídico de la vida y de la integridad personal de quienes capturamos. Como lo dice nuestra invitada, todos los ciudadanos tenemos el derecho a detener un presunto delincuente que sorprendamos en flagrancia y en ese momento, el ciudadano que realiza la captura asume la responsabilidad sobre el cuidado y custodia de esa persona, por lo que inmediatamente debe contactar a las autoridades y realizar el respectivo proceso de denuncia, sin generar ningún tipo de lesión o vulneración que pueda desencadenar en una acción por parte del capturado en su contra. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que captura, así no sea policía, está facultada. Lo que no está facultada es a lesionar a la persona capturada. ¿Y por qué? Porque esto puede ser considerado una captura ilegal, porque como les digo, no podemos pensar que puede prevalecer el derecho a proteger un patrimonio sobre el derecho de la vida y la integridad de la persona que capturamos. Una reacción como la que analizamos el día de hoy, además de generar una denuncia en contra de la inicial víctima por generar lesiones personales, también puede desencadenar en la muerte del presunto ladrón, lo que generaría para el ahora victimario una situación jurídica bastante compleja y podría perder la libertad, solo por el hecho de participar de manera reactiva en una golpiza contra una persona. Precisamente es una línea delgada de quién es víctima para poder, para llegar a pasar a ser victimario. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo responder agresivamente en el momento en que estoy siendo víctima, en el momento en que se está cometiendo la conducta, porque podemos observar una legítima defensa en donde yo estoy protegiendo mi bien jurídico y estoy respondiendo a esa agresión injusta. Pero cuando ya mi bien jurídico, que es el patrimonio, el bolso, la billetera, el celular, ya está protegido por mí, no hay ninguna potestad para yo poder transgredir o lesionar a quien intentó cometer el hurto. Por lo tanto, yo puedo verme sometida a la ley penal cometiendo conductas como lesiones personales dolosas, que son investigadas de oficio. Quiere decir que el policía se identifica a la persona que me está agrediendo perfectamente y me puede capturar. Igualmente, podemos ver el delito de tortura. El 178, que es el delito de tortura, nos habla perfectamente que quien agreda a una persona, lesione, infrinja dolor como castigo por algo que esa persona cometió, puede incurrir en el delito de tortura. Lastimosamente, en esos casos, para la fiscalía, que es la que tiene la titularidad de la acción penal, es muy difícil delimitar una sola persona cuando hay una turba de gente enfurecida. Por lo tanto, lastimosamente, cuando no se puede individualizar o identificar a quien infringe las conductas, están sometidos todas las personas que estuvieron presentes. Perfectamente, la justicia o la fiscalía podría ver una agravación e individualizar a las personas que participaron. Y como no se puede establecer qué golpe fue el que mató a la persona o al ladrón, qué golpe fue el que le infringió las lesiones, todos responden de manera igual. Las autoridades han generado diferentes estrategias para facilitarle a la ciudadanía el procedimiento de denuncia cuando son víctimas de este tipo de hechos. La primera opción y para conseguir la respuesta oportuna de las autoridades es llamar a la línea 123 y, posteriormente, debe realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, de manera virtual en la página web de la entidad o de manera presencial en las diferentes sedes a nivel nacional. Ya volvemos con más en Usted qué haría.